La mayoría de las personas que decidimos estudiar una carrera en línea es porque carecemos del tiempo ordinario para asistir a una escuela presencial. En nuestra vida diaria estamos inmersos en una serie de actividades de carácter laboral y familiar principalmente y además tenemos que hacer frente a los problemas que surgen día a día en la familia, en el hogar, en la pareja, con los amigos, etc. De todo este tiempo ya ocupado, tenemos que destinar parte para el estudio. Si bien es cierto que el aula virtual permanece disponible las 24 horas, también lo es que debemos de entregar nuestras tareas en fechas especificadas. Una buena técnica para realizar y entregar nuestras actividades sin llegar a saturarnos es la elaboración de un calendario al inicio de cada unidad. Hola, ¿qué tal comunidad universitaria? En este video vamos a diseñar un calendario personalizado para la entrega de nuestras actividades. Contenido, requerimientos, cómo crear un calendario a través de Google Calendar, registrando eventos, es decir, tareas, redistribuyendo eventos. Una vez que ya se tengan las tareas, vamos a redistribuirlas. Y por último, vamos a configurar las notificaciones en el calendario para que se nos llegue un aviso en el correo electrónico. Las consideraciones, las mismas que el video anterior, la información aquí presentada puede variar de acuerdo al programa educativo. Se recomienda estar pendiente a las publicaciones en el aula y en el correo institucional. Y consultar con su asesor y o docente en línea. Y por último, esta exposición es con base a la experiencia como alumno de la UNADEM. Los requerimientos que vamos a tener por parte de requerimientos técnicos o tecnológicos, vamos a tener que disponer de un equipo con internet, de preferencia una computadora o una laptop, pero también lo pueden hacer en su tablet o en su smartphone. Tener una cuenta de Google, es decir, los que tienen Gmail, pues ya tienen una cuenta de Google. Y vamos a utilizar la aplicación Google Calendar. En requerimientos académicos, debemos de tener la planificación didáctica del docente o en su defecto la lista de actividades con fechas para entregar. Si no tenemos nuestra lista de actividades, pues ya con fechas, pues no vamos a poder hacer el calendario, ya que pues ahí se van a plasmar las actividades y se les va a otorgar una fecha para la entrega, dependiendo de las fechas que nos marque el docente o la plataforma. Requerimientos. De la lista de actividades por unidad, por ejemplo, yo aquí tengo, voy a hacer un poquito más grande para que se vean. Aquí tengo, estoy tomando como ejemplo mi semestre en el cual registré solamente dos materias. La primera se llama ecuaciones diferenciales. Y esas son las actividades de la unidad 1. Tengo seis actividades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo las fechas, del 20 al 27, entrego una actividad. Del 28 al 3 de agosto, entrego dos actividades y del 4 al 10 de agosto tengo que entregar tres actividades más. Esto es para una materia. Para la otra materia que yo registré se llama legislación informática. Y para la unidad número 1, aquí lo podemos identificar, la U es de unidad y el 1 pues se refiere a la primera unidad. Del 20 al 27 de julio tengo una tarea por hacer. Del 28 al 3 de agosto tengo tres actividades por hacer. Y del 4 al 10 de agosto tengo dos actividades por hacer. En total para esta materia, en la primera unidad tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis acá tengo 11 actividades que realizar en esta primera unidad, pero abarcando las dos materias. No estoy llevando una tercera. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo conseguir la lista de actividades por unidad? Yo ya les había comentado en un video anterior que la planeación didáctica del docente, la cual escribo acá, también fue un video que recién subí. Aquí se muestra cómo el docente a través de una publicación o si no de un archivo, les debe de hacer llegar la actividad, perdón, la planeación didáctica del docente, la cual no es otra cosa que un tabular en donde se van a desglosar las actividades con un número de actividades para que se puedan identificar, una descripción y también indicaciones que se requieren para realizar esas actividades. Y también tiene una fecha de entrega, entre otros conceptos más que conlleva esa planeación didáctica del docente. Para los primeros semestres, las primeras unidades, automáticamente la plataforma les está cargando la planeación didáctica del docente. Es decir, como no se tiene docente todavía, hasta la tercera semana, automáticamente ya está cargada esa planeación didáctica. Si no la encuentran como planeación didáctica del docente, a lo mejor hay un rubro o un apartado que diga actividades para realizar y lo importante es que ustedes enumeren esas actividades y que también de alguna u otra manera puedan identificar una fecha para su entrega. Si la fecha para su entrega de todas es una sola, pues entonces ustedes lo que deben de hacer es programarse y distribuir esas actividades en un calendario. Mayormente agarren un calendario que contemple un mes y ahí vayan distribuyendo sus actividades. También yo hice un video que explica cómo obtener las actividades que se van a realizar en toda la unidad de las tres materias. Y les voy a estar dejando el link por si ustedes quieren profundizar. Pues aquí les dejo el link en el video y en la descripción para que ustedes lo puedan consultar. Bien, ya una vez que tenemos ya la lista de actividades, lo que tenemos que hacer es más o menos sacar esta relación. Aquí pongo la fecha y aquí pongo más o menos, esos datos lo pueden obtener de la plataforma. Esta es la clave de la materia, así se llama, la U y el 1 pues se refiere a la unidad 1 y las A se refieren a actividades, actividad 1, 2, 3 y actividad 4. La EA se refiere a la evidencia de aprendizaje. También esto fue muy comentado aquí en este video. Y el ATR se refiere a las autorreflexiones, ¿sí? Lo mismo está para esta unidad, así más o menos está desglosado. ¿Por qué les pongo esto? Porque es mucho más sencillo que nosotros agarremos solamente esta parte y lo pongamos en nuestro calendario para que no nos saturemos tampoco de más cosas ya cuando se realice el calendario. Bien, ya una vez que tengan la unidad 1, perdón, la materia de la unidad 1 y la materia de la unidad 1 también, la segunda materia. Y si tienen una tercera materia, pues deben de tener un tercer cuadro, más o menos así, con el nombre de la materia y aquí ya su listado, ¿sí? Esto es como primer paso, es sacar todas las actividades de cada materia de la unidad número 1. Y después que ya tengamos ya las listas de actividades, como bien indica acá, por unidad, pues ya vamos a la aplicación de Google Calendar para poder hacer nuestro calendario, ¿sí? Pues para irnos a la aplicación de Google Calendar, estando en el navegador, pues solamente damos aquí clic, ¿sí? en esta retícula, para que nos aparezca más, más aplicaciones. Si a ustedes no les aparece esto, lo que deben de teclear en el buscador es la palabra Google Calendar y ya se les va a presentar el link. Es este, le damos dos clics aquí y ya nos va, o un clic, y nos va a lanzar ya la aplicación en línea de Google Calendar. Bien, lo primero que vamos a hacer, ya una vez estando aquí en el Google Calendar, si tenemos algunos calendarios aquí, vamos a desactivarlos todos los que tengan, porque vamos a crear uno. Yo ya creé uno que se llama una DEM, pero para esta práctica voy a crear otro, por lo tanto voy a desactivarlo también para que vayan viendo. Lo voy a titular una DEM 2. Una vez que ya está todo desactivado, pues nos vamos aquí donde dice nuevo calendario, que es aquí en el signo de más, le damos un clic y le ponemos nuevo calendario. Yo en este caso le voy a poner una DEM 2. Y aquí en descripción le pueden agregar, le pueden poner lo que ustedes quieran, por ejemplo, calendario. Voy a poner calendario para realizar y entregar mis actividades en la una DEM 2. Y le ponen aquí crear calendario. Y así de fácil, ya tenemos aquí y ya nuestro calendario, que es una DEM 2. Solamente basta con que nos vayamos a este calendario para empezar a meter nuestras actividades y nuestras fechas. Le damos aquí en la flecha hacia atrás. Y ahora lo que vemos es que ya está seleccionado. Ya podemos empezar a meter nuestras fechas. Para ello, pues consulto mi lista. Aquí tengo las dos. Aquí tengo dos etiquetas. Voy a empezar por estas de legislación en informática. Voy a localizar esta fecha. Estas fechas, por lo tanto, tengo que irme al mes de julio. Ya estoy en el mes de julio. Si no estuviera en el mes de julio, pues aquí con mutuo o alterno entre un mes y otro. Ya estoy en el mes de julio. Y ahora lo que voy a hacer es meter estas fechas en estas actividades. Me voy a fijar muy bien cuál es el último día. En este caso, tengo el 27, tengo el día 3 y tengo el día 10 de agosto. Sí, 3 de agosto, 10 de agosto y el 27 de julio. Esas fechas las voy a tomar como límite. Es decir, voy a agarrar ese último día y ahí voy a meter la actividad. Porque como es de un rango, ahorita lo que me interesa es plasmar esta actividad y ponerle un día. No ponerle un rango, sino un día para la entrega. Porque el calendario es para entregar, no es para que uno esté desarrollando la actividad. Nos puede servir para estar desarrollando la actividad en sí. Pero la función que vamos a poner o la que nos interesa es marcar un día en específico en la cual nosotros vamos a subir esa actividad en específico. Se supone que cuando llegue ese día ya la actividad o las actividades deben de estar hechas. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es ver el último día y ahí vamos a meter las actividades. Bien, localizo el día 27 y de una vez pues copio y me voy al día 27 y se llama legislación informática. Me voy aquí. Aquí me dice que es por día. Si es que le sale por día, ustedes lo tienen que poner por mes. Me voy aquí. donde dice el día 27 y lo único que quiero hacer como les comentaba, nos vamos al día 27 de julio y al darle clic pues me va a pedir que ponga el título para ese evento. El evento en este caso nosotros lo vamos a tomar en cuenta como una actividad que se va a tener que entregar ese día como control interno para nosotros. y como ya había copiado yo la descripción pues le pongo solamente pegar y aquí pues vemos que solamente pegue la clave de la materia, la unidad y la actividad número uno y una pequeña descripción relación de columnas y con esto pues ya ya este ya agendé o ya di de alta mi primera actividad le voy a dar este guardar y ya va a estar aquí. Yo a esa materia para que no se me confunda con la otra le voy a poner un color como es legislación en informática le voy a poner un color verde y a la de a la de ecuaciones diferenciales le voy a poner un color rojo. Esto se lo tengo que hacer a cada una de las actividades estando aquí le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y me van a salir los colores le voy a poner que es va a ser en rojo. Estoy dando de alta una materia por lo tanto voy a dar de alta otra actividad de esa materia ahora le corresponde a la actividad número número dos que voy a agarrar como fecha decimos que nos vamos a ir a la máxima por lo tanto lo copio y voy a localizar el 3 de agosto y ahí voy a voy a poner la actividad si ustedes se dan cuenta en el calendario tenemos todo el mes y nos aparecen los primeros días del siguiente mes por lo tanto aquí me quedo y aquí está el 3 de agosto y al darle clic solamente copio lo que ya pego lo que ya copié aquí pues hay hay un error creo que lleva acento pero bueno yo acostumo a pegarlo todo para ahorrarme espacio lo importante es que uno lo pueda identificar para mí es más que suficiente poner el nombre de la la clave de la materia la unidad la actividad a la cual se hace alusión y el nombre de la propia actividad el colorcito pues ya me va yo ya voy a saber que se refiere a en este caso a legislación en informática y le voy a dar guardar si hago lo mismo le voy a cambiar al color rojo le doy con el botón derecho y selecciono el color perdón habíamos dicho que para legislación en informática va a ser de color verde por lo tanto le pongo verde a este pues me había equivocado le pongo el color verde si si le dan ustedes clic en cualquiera de estos les va a pedir que le pongan el nombre a un evento por error pues si le dieron pues solamente le dan clic acá en cerrar si por error registraron un evento que no es que no es ahí y lo quieren borrar por el derecho le pueden poner eliminar o simplemente lo mueven hacia donde hacia donde le quieran que que sea el evento la fecha o el día si yo en este caso pues lo voy a borrar con el derecho le pongo aquí en el cesto de basura eliminar voy a dar de alta otra actividad más de la misma materia me voy donde no tengo este ya ya escrito le pongo copiar y es es la actividad número 3 y también es para el 3 de agosto así que le doy un clic y aquí pongo lo copio copio el nombre de la actividad y y su su clave le pongo guardar le voy a cambiar el el nombre del perdón el color aquí se me movió un poco estoy en mayo esto es normal que que ocurra me voy a y aquí está si en el caso de que no les aparezca por aquí le debe salir un botón que diga más en este caso aquí yo si lo veo le pongo con el el botón derecho del mouse y le cambio el color a verde si voy a dar de alta otra más si en este caso me voy al 10 de agosto y es la actividad número 3 perdón ya no es la actividad 3 es la evidencia de aprendizaje y pues como no me aparece el 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 10 de agosto pues simplemente pues me voy aquí ya estoy en el mes de agosto y localizo el día el día 10 y aquí me pongo la evidencia de de aprendizaje si le pongo guardar y le cambio el color que es verde eh vuelvo a consultar mi lista de actividades para esa para esa materia y la última es autorreflexiones que también lo tengo para el 10 de agosto pues simplemente pues eh me voy acá otra vez y le pongo pegar y le cambio el color a verde bien voy a pausar el video y voy a dar de alta voy a así como como ustedes eh vieron voy a dar la la segunda materia la cual tiene más actividades que la de ecuaciones diferenciales y la voy a poner en color rojo para que ustedes vean y al final cómo es que queda registrado ya en el calendario como como una primera primera ocasión vamos a a llamarle así porque no es definitivo solamente es registrar las actividades tal y como vienen del eh del de la planeación didáctica del docente o de la plataforma bien voy a pausar el video bien ya di de alta la materia de ecuaciones diferenciales ya tengo dos dos materias dadas de alta el rojo ecuaciones diferenciales y la verde va a ser legislaciones informáticas si tuviera una tercera materia pues la doy de alta también vemos que para el día 27 tengo que entregar a más tardar el día 27 para que yo alcance calificación de 10 en un momento dado tengo hasta el día 27 para entregar estas dos actividades si y cuáles son esas dos actividades pues ya esto lo vamos a saber ya en la planificación didáctica que ya tenemos aquí solamente es como para poner una marca o una huella para que uno lo pueda identificar y que nos lo recuerde ya en automático google para que nos mande notificaciones y nos avise cuando menos el último día para la entrega si para que estemos al pendiente el día 27 tengo dos pero que pasa el día 3 de agosto en el día 3 de agosto tengo cuatro aquí aparentemente estoy viendo uno pero aquí dice tres más le doy un clic donde dice tres más y aquí tengo las tres las cuatro ya 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 de forma visual si es decir para el día 3 ya está muy saturado tengo cuatro posiblemente si nada más es para el envío pues es muy fácil enviar las cuatro en un solo día pero mayormente uno lo digo por experiencia deja para el último día para estar realizando las actividades y si con trabajo uno hace una en un solo día hacer cuatro en un solo día pues es prácticamente imposible vamos a ver cómo nos quedó el día 10 de agosto para el día 10 de agosto perdón para el bueno este lo acabo de revisar el día el día 3 que nos dice que había más ¿sí? para el día 10 de agosto me dice que que tengo dos a ver vamos a revisar el día el día 27 tengo dos aquí como por cuestiones de espacio ya lo habíamos visualizado son cuatro para el día 10 vamos a ver cómo nos quedó que está aquí tengo dos pero me dice que hay tres más en total van a ser cinco tengo cuatro de tres de de la materia ecuaciones diferenciales y dos de legislación informática yo ya los identifiqué mediante el color así que se me hace mucho más fácil como como vemos el día 10 también está muy saturado para verlo así en este en forma completa lo que vamos a hacer aquí es irnos a la rueda del engrane donde dice configuración y donde dice imprimir ahí le vamos a dar para generar un primer un primer este calendario en pdf ¿sí? aquí vemos aquí vemos un calendario pero no están completas las las actividades aquí tenemos tenemos dos y aquí tenemos cuatro por lo tanto pues voy a modificar acá yo quiero que sea de julio que comience a partir del día primero de julio que es cuando comenzó hasta el día 11 está bien y ya vamos a tener aquí y ahora ya vemos que tenemos dos hojas lo que vamos a hacer aquí ya a continuación es mandar a imprimir y vamos a seleccionar aquí que se guarde como un pdf pero ahorita no lo voy a hacer ya ustedes lo hacen con calma solamente es para que vean que efectivamente nuestro calendario aquí está y las actividades están registradas ahí bien al momento de guardarse me va a pedir el nombre del archivo y se lo voy a se lo voy a escribir si ustedes quieren mandarlo a imprimir seleccionan seleccionan este botón cambiar y escogen la la impresora y ya lo mandan a imprimir yo ahorita no lo voy a hacer por lo tanto pues me voy a regresar pero este calendario no me sirve de mucho porque está muy saturado está muy cargado pero me sirvió para estar registrando las actividades y poner e irles poniendo el color para identificarlas lo que sigue a continuación es hacer una redistribución si por lo tanto pues voy a voy a redistribuir comenzando por la primera actividad como es bien sabido nosotros podemos entregar las actividades antes de la fecha por lo tanto yo puedo redistribuir mis actividades sin pasarme de las fechas límites por ejemplo comenzó el semestre comenzó el primero de julio vamos a suponer que entramos el primero de julio el día 2 se estudió navegando y el día 3 pues también estuvimos consultando estuvimos viendo todas las actividades por lo tanto esta actividad la voy a poner el día 5 esto es un ejemplo hipotético cuando termine esta unidad y comience la otra los primeros días acostúmbrense en hacer un calendario y redistribuir primero háganlo así como yo les mencioné den de alta todas las actividades tomando en cuenta el último día de vencimiento y posteriormente ya que lo tengan así como está pues ahora pueden redistribuir por ejemplo yo la primera actividad que es de ecuaciones diferenciales la voy a poner para el día 5 si me queda otra actividad por hacer pero ya es de otra materia pero es la número 1 bien pues yo le voy a dar yo no acostumbro a trabajar ni sábado ni domingo porque se los dedico a la familia y hacer otras labores por lo tanto pues esta actividad la voy a recorrer para el lunes 9 si y así me voy con la otra tengo esta actividad la actividad número 2 que es de ecuaciones diferenciales pues a esta la puedo recorrer para el día 12 día mejor para el día 11 si y aquí me dice que hay más voy a agarrar esta esta otra de ecuaciones diferenciales lo que voy a hacer como es viernes voy a recorrer esta para el lunes que va a estar acá si que es la actividad número número 3 y esta que es la actividad número 2 la voy a poner para este viernes que es 13 si pero es de otra materia y esta que está aquí pues la voy a poner para el día 18 y ahora me voy ya con con las otras que están en el otro mes que que fueron calendarizadas para el día 10 que me traslado aquí donde dice el día 10 pero ahora ya no ya no veo las primeras actividades para ponerlas en el día que a mí me conviene por lo tanto las voy a mover todas aquí momentáneamente para después este tomarlas ya ya en la otra página bien ya está para el día para el día 2 de agosto pues ahora pues me regreso al mes anterior y aquí ya las tengo aquí están voy a voy a hacer mi redistribución y la esta la pongo para el día 20 el sábado y domingo no 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 trabajo no no costumbro hacer tareas esta la voy a poner para el primero de agosto y esta la voy a poner para el para el 30 bien si podemos observar aquí me estoy comiendo una semana por lo tanto pues voy a redistribuirla un poquito mejor mayormente voy a estar alternando entre una materia y la otra y otra materia para que no se me haga en lo personal un poquito aburrido o un poquito tedioso estar viendo las las mismas las mismas materias por lo tanto aquí voy bien aquí seguiría un verde en este caso pues agarro este ahora si cualquiera y luego sigue un rojo lo pongo que es para el 25 pues solamente tiene un verde lo puedo poner para el 27 y el rojo lo voy a poner para el día 31 bien y de esta manera si ustedes se dan cuenta yo en mis tres perdón en mis dos materias distribuí las actividades si vuelvo a repetir esto es para la entrega quiere decir que el día 5 de julio debe haber entregado la primera actividad ahorita estamos a 9 y tengo que entregar la primera la primera actividad pero ahora de en cuanto a a legislación de informática esta fue en cuanto a ecuaciones diferenciales que es matemáticas y ya no se pone tan rojo porque como es una actividad que ya venció porque ahorita estamos a 9 si ya venció las que se vayan están las que vayan pasando van a agarrar este tono es un rojo pero opaco dando dando a entender que ya que ya venció cuando ya estamos a 10 10 el verde se va a ver un verde opaco es un indicador de que pues ya ya venció ahora como habíamos comentado al hacer esto prácticamente lo que yo hice fue estar adelantando las entregas si ustedes se dan cuenta y de esta manera no saturar un solo día con 2 o 3 o 4 y a veces hasta 5 actividades para mandar y de esta manera ya una vez que ya tenga esta redistribución esta redistribución que uno realiza ya es personal y es con base a las actividades que uno tenga tanto laborales familiares y otros compromisos que uno pudiera tener uno puede estar jugando con las fechas pero ya definirlas si por lo tanto ya una vez que yo tenga esto definido pues yo ya puedo decir que días me voy a dedicar a realizar a trabajar una actividad para después entregarla en este caso pues tengo desde el día primero que comenzó el semestre tengo 1 2 3 4 días hasta 5 días para realizar la primera actividad si posteriormente tengo desde el día 6 el día 7 el día 8 y el día 9 para que yo realice elabore investigue le den formato le den presentación a esta otra actividad de esta materia y subirla ese día el día 9 y tengo un día el día 10 y el día 11 para que yo realice esta actividad y la suba que quiere decir que los días que no están marcados obviamente como yo les había dicho en un principio cuando uno ya está estudiando pues no puede dejar ni pasar ni un día sin estudiar sin darle continuidad al proceso que estamos llevando ya que es en línea y nos tenemos que formar como autodidactas entonces no quiere decir que estos días que no están marcados no vamos a estar haciendo nada vuelvo a reiterar los días marcados son para su envío por lo tanto los días que no están que no están marcados lo podemos utilizar para investigar y para elaborar las actividades y ya los días que están marcados ese día hay que subirlo que es lo que ganamos con esto al hacer esta redistribución redistribución primero pues tener una organización segundo no saturarnos el día en un solo día cargar varias actividades porque al principio cuando estamos iniciando dejamos todo para el último día entonces vemos cuantas actividades se nos vencen el día de hoy y las queremos hacer todas de cero y eso es prácticamente imposible y lo que conlleva a no entregar buenos trabajos bien y tercero pudiera ser más bien no es que pudiera ser sino que al estar adelantando las fechas prácticamente vamos a cumplir siempre con una fecha ya marcada para su entrega de hecho la estamos anticipando y con esto logramos de que nuestro trabajo pueda ser calificado al 100% es decir con valor de 100 y también al al estar entregando con mucho tiempo de anticipación si es que nos faltase algo o el facilitador o el docente nos pudiera o nos pone baja calificación como un 80 un 70 pues podemos volver a reenviar para mejorar esa calificación si eso sería las ventajas de de tener un calendario de actividades y tenerlo bien organizado bien hasta aquí pues es 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 todo lo que yo les pudiera compartir en este momento en cuanto a la aplicación de google calendar cómo crear los los calendarios para las actividades solamente me resta puntualizar que este calendario se tendría que hacer al inicio de cada unidad ya que se tengan todas las actividades de las unidades si bien así es como ya quedaría nuestro calendario redefinido vamos a hacerle un zoom como verán aquí son aquí los colores indican las materias como como ya habíamos comentado yo en este caso estoy llevando dos materias por eso hay dos colores nada más y lo único lo único que se alcanza a apreciar son las las claves de la materia la unidad y el nombre de la actividad en este caso a uno nada más pero con esto es suficiente ya que a final de cuentas lo único que nos interesa tener en cuenta es la fecha en la cual vamos a enviar esa actividad ya si queremos ver el desglose o la descripción de la actividad pues ya nos vamos a nuestra lista de actividades o lo consultamos en la planificación didáctica del docente si yo nomás aquí se lo estoy se lo estoy mostrando como quedaría y que podemos hacer aquí cuando uno lo manda pues ya lo único que uno puede hacer es cuando ya lo manda pues ponerle que ya se mandó ponerle una palomita esto ya lo podemos hacer ya directamente en un calendario impreso y tenerlo a la mano o en nuestro cuaderno o en nuestra carpeta física si y ya cuando nos dé la calificación el docente pues podemos ir anotando las calificaciones por decirlo ese ya lo envié ese también ese también pero solamente de esos tres solamente ese me han calificado si ese me calificaron con 100 pues ya le pongo que ya está ya está calificado y a lo mejor también ese mandé pero me pusieron un 80 si en este caso aquí yo puedo escribir algo como una nota para decir que lo voy a enviar el día 16 o el día 17 lo voy a volver a hacer lo voy a volver a corregir lo voy a volver a reenviar para para mejorar la calificación esto pues ya el docente nos va a indicar cuando lo podemos enviar normalmente se envía al segundo o al tercer día después de la primera calificación que uno que uno le le den bien ahora lo que nos queda por hacer es este como configurarlo a través de google calendar para que nos llegue una notificación al momento en que ya comience la fecha es decir cuando detecte una fecha y que haya una una actividad que mandar que nos mande una notificación a nuestro gmail y por supuesto si tenemos instalado gmail en el en el celular pues también nos va a llegar ahí la notificación eso es lo que vamos a hacer a continuación bien estando en google calendar localizamos nuestro calendario vuelvo a recalcar podemos tener varios calendarios desactiven los demás solamente dejen con el que van a trabajar por ejemplo yo puedo activar todos los demás calendarios y van a figurar unas fechas las fechas de cumpleaños recordatorios etcétera pero eso no me interesa por el momento solamente me interesa al que estamos trabajando para que le salga en color negro ya cuando lo vayan a imprimir la descripción de las actividades aquí si le sale en amarillo pues no va a estar muy bien no se va a distinguir muy bien denle clic aquí y aquí aquí en el signo de más si no les aparece el color negro en el signo de más pueden seleccionar el color negro y ya de esta manera este ya ya una vez que ya les aparece aquí de negro entonces cuando ya se vayan acá a eso me refiero las letras ya van a estar en color negro no van a estar en tonos opacos ni tampoco en color amarillo ni en ningún otro color bien pues volviendo para para configurar ya la notificación que nos llegue al correo electrónico basta con que nos posicionemos aquí en el calendario y le damos clic aquí en estos tres botones y seleccionamos configuración y uso compartido y nos vamos donde dice notificaciones que casi está hasta el final aquí notificaciones generales yo solamente tengo activada la última agenda diaria y le digo que va a ser por correo electrónico con esto es más que suficiente automáticamente cualquier cambio se guarda y ahora pues si nos vamos a nuestro correo electrónico cuando ves a una tarea ese es un correo una notificación que me llega dice agenda diaria para el día tal a partir de las 5 de la mañana y nos dice que tengo pendiente todo el día sábado ya pasó 7 de julio y tengo esta actividad por hacer bien y de esta manera automatizamos ya nuestro calendario y hacemos uso de las tecnologías en este caso de google calendar junto con gmail para que automáticamente nos esté recordando cuando menos el último día que tenemos para entregar pero nosotros estamos conscientes que en realidad no es el último día ya que nosotros adelantamos las fechas así que estamos tranquilos por ese lado y vamos a estar cumpliendo siempre en tiempo para las entregas de las de las actividades y pues bien yo los invito a que a que ustedes realicen su calendario voy a estar dejando aquí una un aviso un mensaje a aquellas personas que logran hacer su calendario voy a dejar un link para quien guste compartir su calendario pongan ahí su calendario y para que nosotros lo podamos ver y y de esta manera pues este ver cuántas personas están haciendo uso de esta herramienta que es muy fabulosa ya que permite redistribuir las las actividades y de alguna otra manera este darle darle sus tiempos a a a las demás a los demás compromisos como puede ser lo laboral lo familiar y por supuesto los descansos que son sábados y domingos nos vemos en el siguiente tutorial si fue de utilidad darle un like suscríbete si no es que no lo estás y activa las notificaciones y por supuesto deja tus comentarios o preguntas al respecto si no es que no lo estás no lo estás